¡Hola a todas! ¿Qué tal? Bueno, hoy os traigo otro vídeo más de Mercadona, como ya habréis visto. Estoy molida, acabo de llegar de la compra, pero bueno, como sé que os gusta tanto este tipo de vídeos, pues he decidido grabarlo de nuevo. Bueno, así veis otra perspectiva de mi cocina. Y bueno, voy a empezar, no me enrollo, porque voy a grabar este y voy a grabar otro seguidamente de los productos de Deli Plus, ¿vale? Que el mes pasado al final, entre pitos y flautas, no lo subí y este mes lo quiero subir. Ahora que lo tengo todo y que no lo he guardado aún, voy a ir enseñando. Primero voy a empezar con el congelado, ¿vale? La verdad es que, bueno, tengo que decir que he aprendido mucho de Mercadona porque... Sigo, bueno, estoy en varios grupos de Facebook, hay millones de grupos de, bueno, pues eso, de Facebook de Mercadona. Yo estoy en una que se llama Fanáticas de Mercadona y la verdad es que aprendo muchísimo. Hay gente que sube, por ejemplo, pues tengo una mancha que no sale con nada. Enseño una fotografía de la mancha y todas nos ayudamos a cómo resolverlo, ¿no? A cómo resolver esa mancha. Y encima recomendamos un producto de Deli Plus. Entonces, bueno, la verdad es que estoy aprendiendo muchísimo. Si no, otra persona está en Mercadona y va haciendo fotos a las promociones o a las novedades. Y la verdad es que estoy súper informada y compro muchísimas cosas gracias a esta interactuación que tengo con compañeras internautas, ¿no? Bueno, voy a empezar, que si no me lío. Voy a empezar con congelado, ¿vale? Bueno, vi, esto es una de las cosas que vi, que yo nunca había comprado congelado en Mercadona. No sé por qué. También me pillan muy lejos y estoy deseando yo guardarlo porque la verdad es que llevo un ratito, pero... En la bolsa me refiero, pero esta vez lo he puesto en una bolsa térmica, de estas de congelado. Y bueno, he decidido comprar, ¿no? He comprado estas fajitas. Bueno, es el relleno de fajitas de pollo. Pero, tonta de mí, me he olvidado de las fajitas. Pero bueno, como eso lo puedo comprar en el Carrefour, que lo tengo muy cerca. Bueno, pues este relleno de fajitas me parece súper cómodo. Y bueno, pues he dicho, voy a probar. A mí las fajitas me encantan y todo lo que es pimientos y pollo me encanta. Así que bueno, espero que no me decepcionen. Bueno, otra cosa que he visto, estas cosas yo realmente nunca las compro, pero es que lo vi... Bueno, vi realmente una crítica, o bueno, lo enseño ya. Son churros. He comprado churros. He comprado churros porque vi una crítica de que ponían... No sé si me ha costado 1,90. Lo siento, chicas, pero es que no sé ni si tengo el ticket. 1,90 creo, 24 churros. Y comparaban el de churros sin glutes, que venían creo que 6 o 9 unidades, por el doble, por 4 euros. Es una burrada. La verdad es que es muy injusto. Pero bueno, la cuestión es que vi churros y dije, oye, pues mira, la próxima vez que vaya voy a comprar churros. Y aquí están los churros. Perlas mías, como diría mi Loli. Sigo. Esto para mi marido, que cuando viene del gimnasio le encanta comer arroz. Y bueno, he pensado que un arroz tres delicias es una buena bolsa. Va súper bien y era muy baratita. No tiene más. A ver, arroz tres delicias y ya está. Luego a mí me encantan las croquetas. Es que adoro las croquetas. He comprado una bolsita de croquetas de pollo. Esto es otra de las cosas... Es otra de las cosas que he visto en estos grupos y me han creado ansia viva. Que son estas... Bueno, no son croquetas. Pues se llaman crocamer... No, crocameroll. Que entiendo que es... Bueno, pone que es sucurado. Es como unas croquetitas pero llenas de queso. Y, bueno, con lo que me gusta a mí el queso... Pues, para adentro caído. Más cositas. Esto para probarlo también. Nosotros nunca hemos hecho un risotto verdadero. Así que... Supongo que si este está un poco más malo... Este así de quesos y champiñones... Si este está un poco más malo, tampoco lo vamos a notar. Porque no sabemos 100% el gusto de uno natural, ¿no? Y, bueno, pues para probar he dicho... Lo voy a comprar. Es que congelado va también tener en casa. Y luego empanadillas de atún que me encantan. Bueno, pues una vez visto el congelado vamos a seguir con la compra en general. La verdad es que es la compra del mes porque normalmente no compro tanto. Pero es que, mira, he dicho... Venga, va. Bueno, pues otra de las cosas que también he comprado es esta leche condensada. Vale, que también... Pues lo he visto en este grupo y he dicho... Venga, va. A mí no me gusta nada. Perdón. No me gusta nada con el café, ¿vale? Desde que he visto el café aquí ya solo pensaba en el café. Pero a mi marido le encanta. Yo el café me lo tomo sin azúcar y prácticamente con una gota de leche. Me gusta el café intenso. Pero en cambio a él le gusta todo lo contrario y le encanta con un montón de azúcar. Y el bombón, que es así como se llama este café, le encanta. Así que, bueno, para darle una sorpresilla porque... Aunque le encanta, es algo que compramos a lo mejor una vez al año. Y cuando lo ve, dice... ¡Ostras, qué guay! Así que, bueno, pues se la he comprado. Luego también he comprado esta levadura fresca, ¿vale? De Levita. Son estos dos cacharritos. Lo malo es que la fecha de caducidad... Ah, bueno, no. Tengo hasta el 13 de abril. Pensaba que duraba solo hasta mediados de marzo. Bueno, pues cada cacharrito de estos lo utilizo para hacer pan. Tengo una panificadora que, por cierto, si queréis una receta de panificadora, pues decírmelo. Porque la verdad es que he subido algún vídeo de recetas de cocina en el canal. Pero con la panificadora nunca he hecho nada. Así que, bueno, este fin de semana haré pan con esta levadura. Y, bueno, realmente, a ver, lo que hace la panificadora es lo que se tendría que hacer con mis manos. Y, bueno, es una receta que, aunque no tengáis panificadora, pues puede servir para cualquier persona. Y, para quien la tenga, pues mira, mejor. Y así, si no, veis cómo funciona la panificadora, pues si la queréis comprar, que es de Moulinex. Así que, bueno, he comprado esto. Sigo que, si no, me lío y dura mucho el vídeo. Bueno, queso entre pinares. Lo adoramos. En la última compra también os lo enseñé. Compramos el de oveja curado y el semicurado normal. Son dos combinaciones, bueno, combinaciones, no nos lo comemos a la vez, pero son dos quesos que nos encantan. Y esta marca realmente es que vale muchísimo la pena. Aquí la tenéis entre pinares. ¿Vale? Otra cosa que nunca puede faltar es guacamole. Siempre lo compramos. Nos encanta el aguacate y el guacamole. Todo lo que sea con aguacate, lo adoramos. Así que, para adentro. Y encima, hemos comprado también estas sortitas de maíz. ¡Ay! Que las he comprado Tex-Mex. Que me he equivocado. Ahora me estoy dando cuenta. Es que las Tex-Mex son tipo Dorito, pero a nosotros nos gustan unas que son... Bueno, estas también me encantan. A mí todas estas guardadas me encantan. Pero que no tienen tanto sabor. Son de maíz, no Tex-Mex. Son las de maíz y entonces se puede comer muy bien porque no tienen casi sabor. Simplemente a maíz. Pero estas sí que son fuertecillas. Bueno, era para comer con el guacamole, pero ya no lo comeremos con un bocadillo. Luego, si hay una cosa que utilizo muchísimo para lo que es... Donde dejo los platos escurriendo, a mí debajo me gusta poner una capa entera de... Bueno, de valleta, ¿no? Entonces, esta valleta la compro mucho, que es un rollo de valletas. ¿Veis que está acabado como en puntas? Tiene como puntitos y cada metro pues arranca. Y me va súper bien. Porque es muy económica y bueno, pues aquí no sé cuántos metros habrá, pero más de un metro seguro. Mirad que espesor. Y la verdad es que me va muy bien, pero solo para eso. No me gusta para limpiar ni nada. Pero para debajo de donde dejo los platos escurriendo, os me gusta mucho. Bueno, seguimos con picos, rosquillas en este caso. He comprado estas que siempre las compro porque llevan aceite de oliva. Ningún otro aceite, ¿vale? Me gustan muchísimo y ya en la última compra también compré estas. Luego he comprado esta infusión fría porque es de frutos rojos. Aquí lo podéis ver. Realmente mi marido últimamente es como que ha descubierto los tés y todo este mundillo. Y en el trabajo todos los compañeros tienen infusiones en el cajón. Y un compañero le dejó esta para que la probara y le encantó. Se la tomó tanto fría como caliente. Se la pispó dos días seguidos y me dijo, sobre todo compranme esto que tengo que devolver dos. Y bueno, pues no sé, a ver qué tal están. Aquí la tenéis también, infusión en frío. Y la verdad es que con frutos rojos tiene que estar muy rica. Así que ya, yo también la probaré y ya me ha picado la curiosidad. ¿Qué más? A ver, un momento que esto es de Deli Plus, luego al vídeo. Bueno, iba a comprar las cositas estas de colgar en el baño, en el váter, para que caiga agüita de color y lo refresque. El típico azul de siempre que viene en dos unidades. Pero mi madre me ha dicho que comprara este de aquí que yo nunca lo había visto. Maxigotas, colgador UVC, estaba en azul y en este tono así verde. Y me ha dicho que este tono verde de pino que huele súper bien. Entonces, bueno, lo he comprado para probar, porque esto no lo había comprado nunca. Y a mí, llamar... Uy, se huele desde aquí. Huele muy bien. Llamarme pijilla, pero yo en el váter me encanta tener estas cosas colgando. No sé, como que queda... huele mejor. Así que nada. ¿Qué más? Yogures. Yogures he ido, pero realmente había comprado un montón el otro día en el Carrefour, porque es que vuelan en mi casa. Yo me como un yogur a la semana, porque no soy muy yogurtera, pero a mi marido es que le encanta. Así que bueno, he comprado más que un capricho. He comprado esta tarta de queso, que a él le encantan los arándanos, le encantan. Y entonces, bueno, lleva la galleta, el queso y los arándanos. Mirad, ¿veis? Tiene muy buena pinta. Ay, ahora me estoy acordando que me he olvidado una cosa que quería probar, que son unos culans de chocolate, pero bueno. Pues esta tartita, yo no la voy a probar, porque a mí estas cosas no me acaban de gustar mucho, pero a él, con cuanto lo voy a devolver, loco, lo sé. Otra cosa que nunca puede faltar en nuestra compra es el hummus. He comprado este que es de pimientito y nos encanta. Bueno, es esta tarrinita así, y nos gusta muchísimo también con piquitos, con estas rosquillas que os he enseñado, así tal cual. Bueno, es una delicia, nos encanta. Atún claro, atún de aceite de oliva. Bueno, aquí tengo que hacer un inciso y explicaros una cosa. En la última compra compré el tarro grande, bueno, el de, no sé si es un kilo de atún o, bueno, la super lata de atún esa grande, ¿vale? Pero me pasó una cosa esta vez que no me gustó nada. Bien, es cierto que ha hecho muchísimo frío estos días atrás, hace 15 días estábamos a menos 2 grados aquí y nevando, pero es que era como que se había congelado todo el aceite por dentro, como que, o sea, yo abro la lata, yo abría antes la lata de atún y veía todo el aceite por ahí, ¿no? Rondando, ¿no? Y líquido. Pero era como que se había congelado y solidificado el atún y el aceite, no sé, no me gustó nada la pinta. Me hice un bocadillo y me sentó hasta mal, porque ya me lo comí con asco. Entonces, bueno, creo que prefiero comprar estas latas así, de 6 individuales, que a estas no les ha pasado nunca y de momento voy a comprarlas así. ¿Qué más? Esto también es de Deli Plus para luego. Ah, mis super toallitas de microfibra, multiusos, me encantan. Son la medida perfecta para mi mano para limpiar cualquier parte del cuarto de baño y estas de microfibra es que van súper bien. Bueno, otra cosa que he pecado, ¿vale? Por el grupo este de Facebook, son estas rosquillas de chocolate, aquí las podéis ver, llevan almendra y chocolate. Y mirad, es que aquí se podrán ver mejor, son como las típicas pastas danesas de mantequilla y claro, es que cuando ves esto con chocolate y almendras, dices tú, Dios mío, es que esto lo tengo que comprar. Así que, bueno, cuando vi las fotos que subía la gente comprando esto, que tampoco es relativamente nuevo, pues yo dije, bueno, pues en cuanto vaya a Mercadona, o sea, esto sí que lo tenía grabado en la mente, que lo quería comprar. Y le he hablado también, le he vendido también el producto a mi abuela, que me ha dicho, pues compradme uno a mí, que ahora saldrá por aquí, que también se lo he comprado para ella. Bueno, este pan también lo compré por este grupo de Facebook, la última compra y la verdad es que me ha encantado. Es, bueno, son como tostaditas, aquí lo podéis ver mejor, estas tostaditas así. Y me encantan, de verdad, con aguacates, que ya os digo, soy una fan del aguacate, y con aguacate a rodajitas por encima y un poquito de aceite de oliva, es que es mi cena preferida. Me encanta, es buenísimo, de verdad. Más yogures, bueno, estos sí que son para mí, a mí me encantan los flanes de vainilla, y estamos súper económicos, creo que es un euro y poco, seis, así que, bueno, no es ninguna maravilla, pero yo los compro. La última vez que os enseñé este tipo de toallitas, he comprado toallitas, esperar que os las enseñe todas. He comprado toallitas, las típicas de muebles, las de cristales y estas de cocina, ¿vale? Las de muebles, para las que no visteis el otro vídeo, yo siempre las tengo a mano, al lado de la mesita de estar, porque me va muy bien, me va muy bien para que se cae algo, o que se ha ensuciado un poquito la mesa, pues tiro de ellas. La de cristales, pues a veces, la verdad es que también me va bien, cuando hago limpiezas rápidas, como digo, no yo, no a fondo, también tiro de ellas. Pero estas nunca las había comprado de cocina, porque yo pensaba, a ver, ¿cuándo las voy a utilizar yo? Si realmente, cuando yo limpio la cocina, lo que es la... todo, los muebles, las baldosas, todo, pues lo hago con un quita manchas a fondo, con agua, lejía y demás, ¿no? Pero una de las chicas de este grupo, dijo, enseñó estas toallitas y dijo, para limpiar los electrodomésticos. Y pensé, ostras, pues mira, a veces que simplemente o ves algo que no te gusta y que está un poco grasoso. Yo, por ejemplo, tengo ahí, podréis ver el microondas, tengo arriba ese instrumento, no sé cómo se llama, para colgar los tipos de papeles, el papel albal, el papel de rollo normal y demás. Luego tengo en esta zona de aquí, tengo otro armario, al lado de la lavadora, donde... donde tengo también la batidora, tengo varias cositas. Entonces pensé, pues sí que es verdad que a veces se engrasa y con una toallita de estas, pues la verdad es que debe ser muy cómodo. A ver, que realmente, ¿dónde están las otras? Cojo una toallita de estas y le pongo un poco de quita grasas y prácticamente es lo mismo. Pero bueno, mira, pensé, voy a probar, son 50 toallitas, la verdad es que dan bastante por un euro y pico, así que bueno, la compré por eso. Más cosas, otra cosa que también compré por este grupo de Facebook, son estos ambientadores de spa. La verdad es que, bueno, como podéis ver, es un colgador así, aquí lo podéis ver mejor, es un colgador para colgar dentro del armario. ¡Ojo! Y huele súper bien, ¿eh? Y todo el mundo habla tantas maravillas que digo, va, pues lo voy a comprar. Así que aquí está. Más cosas. Jamón, nosotros no somos de mucho embutido, realmente no compramos ni chorizos, ni salchichones, ni nada, pero jamón nunca falta en casa. El jamón sí que nos encanta y esta vez que he querido comprar este, de paleta curada, no sé, me ha parecido que estaba bien, valía 3 euros y son 240 gramos, así que bueno, lo voy a probar. Esta marca no la había probado nunca, pero bueno, voy a probar. Cómo no, no me podían faltar ni desayuno por excelencia, que son los paquetes de avena. Me encantan, que por cierto, ahora los han hecho mucho más pequeños. Antes eran, a ver, una cosa así de altos, y ahora es que han reducido el tamaño muchísimo, son como mini packs. No sé si, ahora comprobaré, no sé si me queda en la despensa alguno, comprobaré, pero son 500 gramos igual, pero como que han reducido muchísimo el tamaño, espera, ahora un momento. Y son 500 gramos igual, pero ahí veis, ¿veis qué pequeñitos los han hecho? ¿La diferencia? Bueno. Bueno, seguimos con yogures. A ver, estos son los favoritos de mi marido, y yo no sé si me va a echar bronca, bueno, lo enseño así, frutas, ¿vale? Son de, vienen dos de pera, dos de fresas, dos de piña, y dos, no, perdón, y dos de cerezas, dos de melocotón y dos de frutas del bosque. Que vienen un montón de yogures súper económicos. Pero no sé si le va a gustar que lo haya comprado, porque la última vez me dijo, es que está muy así con el gimnasio, me dijo que lleva mucho azúcar y tal, pero cuando los ve, los devora. Así que no creo que se enfade. Voy a por la otra bolsa. Bueno, aquí estoy con la otra bolsa. Vamos a seguir. Junto con la avena, mi desayuno preferido es los mueslis de chocolate. Realmente engordan muchísimo, pero yo me he hecho muy poca cantidad. O sea, me pongo avena, cuatro o cinco copos de estos, más avena otra vez. Y me encanta. O sea, es que es un capricho que siempre me quiero dar, me da igual. ¿Qué más? Regañas. Otra cosa que tampoco puede faltar en nuestra despensa, y como es para todo el mes, ya me he comprado dos paquetes. Bueno, estas estoy estudiando al revés. Son las regañas estas típicas, me encantan. Tienen ajonjolí y son buenísimas. Así que dos paquetitos. Pizzas. No comemos pizza casi en todo el mes, pero cuando voy a Mercadona, siempre compro de la marca Mercadona. Y he comprado esta de pollo para mi marido, y la de pepperoni para mí, que es mi preferida. Así que a lo mejor el sábado con una buena peli, o con... O con... Bueno, con alguna peli. Yo soy, por ejemplo, mucho de programas de política. Me encanta, pues... Qué poco glamour, ¿no? Comerse una pizza viendo un programa de política, pero bueno. O viendo el sal, a mí mejor. Más salmón. Salmón ahumado. No puede faltar tampoco en mi nevera, así que he cogido dos paquetitos, que están muy bien de precio. La verdad, valen dos euros y pico. Focaccia. He comprado otra vez. Realmente solo comemos una vez al mes, pero es que cuando voy a Mercadona la tengo que comprar. No la compro en ningún otro sitio. Me encanta. Buah, es que es buenísimo. Y bueno, en general, es fantástica. A ver, ahora llegamos a la carne. Yo no sé mucho de comprar carne en Mercadona, pero como no quería ir a otro sitio a comprar la carne hoy, y quería llegar a mi casa. Ya estoy reventada. Es viernes por la tarde y yo desde las 6 de la mañana de pie digo, mira, lo compro aquí y ya está. Así que bueno, he comprado estos filetitos de cerdo por 3,46 euros que son filetes de cabeza de lomo. Estos de cabeza de lomo están muy blanditos y nos encantan. Así que bueno, no sé si nos lo comeremos este fin de semana o si no, pues los congelo. Y lo que sé que quiero hacer este fin de semana es esto que es, bueno, pues un estofadito de carne de ternera normal y corriente. Y la verdad es que me ha parecido que por 3,40 euros estaba bien medio kilo. Así que bueno. Mañana tengo atún para comer congelado. Así que bueno. Otra cosa que estoy muy contenta es que la última vez yo tengo dos Mercadona relativamente cerca que tengo que coger el autobús, ¿vale? Pero tengo dos Mercadona relativamente cerca y el que he ido a hoy y el que fui la última vez que está aún más lejos no encontré cápsulas de Nespresso de la marca blanca de Mercadona. Pero en este me dijisteis que sí cabía y hoy me he fijado y en este que he ido hoy sí cabían. Entonces he comprado estas a ver qué tal están porque valían 3 euros y poco y en cambio las de la marca Dolce Gusto valen 5 y picos que son súper caras valen 2 euros más así que bueno. A ver si me gusta el café. Bueno, ya habéis visto que de comprar de lavar ropa y demás y de productos de limpieza no he comprado mucho porque fijaros ¿veis allí que tengo un armario? Bueno, eso es una esquinita que si vas para allá, digamos vas hacia el salón, ¿vale? y ahí hay una cortinilla porque tengo como un cuarto oscuro donde está la escalera la escalera, me refiero a la escalera de subirte para colgar una cortina al árbol de Navidad y mil historias más, ¿vale? Entonces esa estantería de ahí al fondo la íbamos a tirar, ¿vale? No sé cómo explicaros bueno, ahí hemos hecho unas reformas en el comedor y yo la tenía ahí como mi comedor es todo negro digo, eso no pega ni con cola allí entonces la íbamos a tirar pero la dejé ahí provisionalmente para que no estorbara mientras hacíamos las reparaciones las obras y demás y cada vez que pasaba decía, oye, pues es que me gusta es que me gusta como queda aquí así que lo que he hecho es debajo del fregadero que está detrás vuestro lo he quitado absolutamente todo que es lo típico de tener la lejía todo lo de limpieza y la verdad es que yo ya me estoy haciendo un poco vieja y esto de agacharme y de buscar y rebuscar siempre cogía lo que tenía al principio de todo no metía la mano hasta el fondo y ahora que lo tengo tan bien organizado bueno es que es alucinante ahora os haré una foto bueno cogeré la cámara al final y os haré un repasillo de lo que tengo ahí ¿vale? de cosas de limpieza que compré mucho la última vez y lo tengo súper a mano todo sé perfectamente lo que tengo hasta encontré tres botes de fuerza para limpiar el horno todo porque no lo veía hasta estaría al final de todo y siempre compraba más así que así ahí lo tengo muy bien ordenado y por eso voy a gastar todo lo que tengo ahí antes de comprarlo más pero para la lavadora pues he querido comprar esto a mí este tipo de cápsulas me encantan para la ropa eso de poner el jabón en el bombo directamente junto con la ropa me gusta muchísimo y este de sueños de primavera lo compré en gel hay el gel en chiquitito en gel para echar donde siempre en el cubilete pero las he visto en cápsulas y he dicho pues mira tengo uno grande de Marsella de líquido normal entonces no me hace falta comprar este mes pero he decidido comprarme esto que valía tres euritos para probarlo ya que tengo jabón de sobra digo pues venga para probar voy a comprar esto y estas cajitas a mí es que me encantan no sé que tiene este producto el packaging el que sean bolsitas no sé que tiene que me encantan así que bueno pues las voy a probar y os diré que tal otra cosa mira es que en el grupo este de Whatsapp hay de Whatsapp de Facebook enseñan muchas guarradas y yo es que me crean una ansia viva que digo yo lo quiero comprar todo así que vi que alguien compraba también estas galletas que son las típicas como las de Oreo bañadas en chocolate blanco y con lo que me gusta mi chocolate blanco bueno es que creo que enseño esas más estas y dije pues yo las dos las quiero así que nada en cuanto yo de Mercadona me he ido a las galletas digo eso lo quiero mira las que os decía que he comprado también otro paquete para mi abuela me voy a poner al lado del bolso para acordarme el lunes y bueno acabo ya enseñando se me ha partido pero bueno la masa de hojaldre vale que vienen dos así una masa de hojaldre pues para haceros saladitos o dulces me apetece hacer croissantitos nunca he probado de hacer croissants y me apetece quizás si hago algo así chulo me pongo a grabar y os enseño que hago bueno chicas pues nada os dejo ya que me voy a poner con del iplus que no he comprado nada del otro mundo pero bueno me apetece enseñaroslo y así pues podéis gastar vosotras también que de eso se trata de crearnos ansia viva y que todas gastemos un montón bueno un besito chao